¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Después de dos días de relativa calma, menos lluvias que en los días anteriores, ya las condiciones atmosféricas en nuestra región comienzan a ser favorables para que aumente la probabilidad de lluvias. A partir de hoy y sobre todo el fin de semana, tendremos lluvias que pueden llegar a ser intensas en algunos puntos aquí en nuestra zona centro-occidente. Y eso lo podemos apreciar en la imagen del satélite porque ya está llegando humedad, pero con viento del sur, el viento se mueve, la masa de aire de región sur muy cargada de humedad y eso aumentará la posibilidad de lluvia en toda nuestra región. Veamos un acercamiento de nuestra zona, aquí se ve más claramente como toda la nubosidad empieza a llegar del sector sur y eso lo que trae es mucha humedad. La humedad empieza a acumularse en buena medida en toda la zona centro-occidente y aumentará las posibilidades de lluvia a partir del día de hoy y sobre todo, repito, el fin de semana. Veamos a continuación que tendremos el día de hoy 29, 30 grados por la tarde en la zona metropolitana, 16, 17 grados en el amanecer de mañana y con posibilidades de tormentas eléctricas y chubascos, sobre todo en horas de la tarde-noche. Lo mismo para Lagos de Moreno, 30 en la tarde, 15 en el amanecer. También en Colotlán tendremos lluvias el día de hoy en la tarde-noche, 32 por la tarde, 15 en el amanecer del día de mañana. Para Ciudad Guzmán, otro tanto, lluvias, tormentas eléctricas en la tarde, fundamentalmente 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. En Puerto Vallarta también tendremos lluvias, más bien confinadas hacia la zona de las sierras, 32 grados, 25 en el amanecer. En Los Ángeles, por su parte, la temperatura aumenta algo, 80 grados Fahrenheit para la tarde del día de hoy, 61 en el amanecer de mañana y tendrán combinación de nubes y sol. Los próximos tres días, pues el tiempo, repito, va a empezar la lluvia a aumentar. Aquí en la zona metropolitana tendremos un fin de semana muy lluvioso, con temperaturas de 30, 29 grados, 16, 17 en el amanecer. Y en Los Ángeles, California, allá en Los Ángeles, la temperatura se va a mantener en un rango entre los 78, 76 grados. En horas de la tarde, 63, 62 en el amanecer y con buenas condiciones en general del tiempo. Recuerde, si quiere estar siempre bien informado de la situación atmosférica en nuestra región y en algunos puntos de la República, pues consulte, consulte nuestra página web que aparece ahora en pantalla. Ahí tendrán la información segura y constantemente cada minuto de qué está sucediendo en la zona metropolitana y cuál es el pronóstico en diferentes regiones de nuestro país. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias!